Cuando lloras Por las veces Que intentaste Y tratas de olvidar Las lágrimas Que lloraste Solo tiene Pena y tristeza El futuro incierto espera Puedes tener Paz en la tormenta Muchas veces Yo me siento Igual que tú Y mi corazón Anhela Algo real El Señor Viene a mí Y me ayuda A seguir Paz En medio De la tormenta Puedes tener Paz en la tormenta Fe y esperanza Cuando no Puedas Seguir Aún con tu mundo Hecho pedazos Paz en la tormenta El Señor Guiará Tus pasos Paz En medio De la tormenta Paz en 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 la tormenta Ayer un buen amigo, mi amado salvador Contaré lo que él ha hecho para mí Hallándome perdido, indigno pecador Me salvó y hoy me guarda para sí Me salva de pecado, me guarda de satán Promete estar conmigo hasta el fin Él consuela mi tristeza, me quita todo afán Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Jesús jamás me falta, jamás me dejará Es mi fuerte y poderoso protector Del mundo me separo y de la validad Para consagrar mi vida al Señor Si el mundo me persigue, si sufro tentación Confiando en Cristo puedo resistir La victoria me asegura y elevo mi canción Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá Y entre tanto me prepara un hogar En la casa de mi padre En la casa de mi padre, mansión de luz y paz Doe el creyente fiel con él a demorar Llegándome a la gloria Ningún pesar tendré Contemplaré su rostro siempre ahí Con los santos redimidos gozosos cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Música Oh señor, tu me has dado un nuevo corazón Mira, me diste una nueva vida también Llenaste, llenaste mi vida de gozo y de paz Música Pero ahora yo te canto, te alabo con mi corazón Música ¿Cómo podré pagarte? Sí, ¿cómo podré pagarte? Si tú me has dado la vida que yo jamás había encontrado Música ¿Cómo podré pagarte? Sí, ¿cómo podré pagarte? Música Si tú me has dado la vida que yo jamás había encontrado Música Oh señor, tú me has dado un nuevo corazón Música Vida, me diste una nueva vida también Música 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 Te alabo con mi corazón Música ¿Cómo podré pagarte, señor? ¿Cómo podré pagarte? Música Si tú me has dado la vida que yo jamás había encontrado Música Música ¿Cómo podré pagarte, señor? Música ¿Cómo podré pagarte? Música Si tú me has dado la vida que yo jamás había encontrado Música Música Sin ti odio, no sé qué hacer Música Sin ti, ¿a dónde iré? Música Porque tú, me has dado las cosas Música Que jamás, creí en él Música Te necesito yo, te necesito junto a mí Si tú no sé qué hacer Te necesito junto a mí Te necesito Dios Te necesito junto a mí Si tú no sé qué hacer Te necesito junto a mí Música Sin ti odio, no sé qué hacer Música Sin ti, sin ti, ¿a dónde iré? Música Porque tú, me has dado las cosas Música Que jamás, creí en él Música Te necesito Dios Te necesito junto a mí Música Sin ti, no sé qué hacer Te necesito junto a mí Te necesito Dios Te necesito junto a mí Música Sin ti, no sé qué hacer Te necesito junto a mí Música 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 Te necesito Dios Música Te necesito junto a mí Te necesito junto a mí Música Sin ti, no sé qué hacer Te necesito junto a mí Te necesito Dios Te necesito junto a mí, sin ti no sé qué hacer Te necesito junto a mí, te necesito Dios Te necesito junto a mí, sin ti no sé qué hacer Te necesito junto a mí Te necesito junto a mí Vivo en un mundo gobernado por un príncipe tirano En una sociedad cegada que se está perdiendo Cuánta gente sin control, que ya no mira al cielo Más yo levantaré bandera La bandera de mi Cristo Me jugaré por ella Más yo Más yo Este es un mundo egoísta Que escucha y no mira Vamos a ser la respuesta Y ponerme en su camino Aunque el enemigo Se venga La bandera de mi Cristo Me jugaré por ella Más yo 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 Yo soy Jehová tu Dios, contigo estaré, estando en angustia, estando en dolor, sin un frío en las palabras que dijo el Señor. No te dejaré, ni te desampararé, yo soy Jehová tu Dios, contigo estaré. No te dejaré, ni te desampararé, yo soy Jehová tu Dios, contigo estaré. Estando en angustia, estando en dolor, sin un frío en las palabras que dijo el Señor. No te dejaré, ni te desampararé, yo soy Jehová tu Dios, contigo estaré. No te dejaré, ni te desampararé, yo soy Jehová tu Dios, contigo estaré. Estando en angustia, estando en dolor, sin un frío en las palabras que dijo el Señor. No te dejaré, ni te desampararé, yo soy Jehová tu Dios, contigo estaré. No te dejaré, ni te desampararé, yo soy Jehová tu Dios, contigo estaré. Música 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 Música